Vamos a ver ahora con las imágenes del SEUM como un borracho termina provocando casi una situación trágica. No lo fue, pero evidentemente algunos no aprenden más, tal cual lo deseamos desde hoy al mediodía. Fíjense en la imagen, muchas veces no vemos la crudeza de esto porque no tenemos el apoyo de una cámara del SEUM, que en este caso sí la hubo. Esto es Avenida Cabrera y Sibori. Hay muy cerquita de agronomía. Esta cámara permite ver cómo esta persona, fuera de control y borracho, termina derribando un semáforo peatonal y sobre el boulevard que separa los carriles que ingresan y ingresan de la ciudad sobre Avenida Cabrera. Quien manejaba borracho es Gonzalo Amaro, 26 años. El test de alcoholemia le dio 1,35 gramos de alcohol en sangre. El conductor fue trasladado, el auto secuestrado y obviamente va a tener que afrontar una multa importante, hacerse cargo de las roturas y esperar un largo tiempo hasta que le devuelvan el carnet de conducir, más allá de tener que hacerse cargo de los gastos de su propio vehículo, el que terminó destruyendo a partir de este choque.